David Benavides despotrica por pelea de Canelo Álvarez vs Berlanga, es basura. Canelo ha sido muy criticado por su pelea pactada con Berlanga. Canelo Álvarez oficializó que peleará con el peleador boricua Edgar Berlanga a pesar de que el mundo del boxeo pedía que se enfrentara con el destroyer David Benavides, con muchas críticas para el tapatío ya que, una vez más, consideran que el puertorriqueño es un rival a modo. El mismo Benavides ha criticado fuertemente durante ya bastantes meses al Canelo por evitar pactar una pelea en contra de él, incluso tras la victoria del tapatío contra Munguía, el México-americano seguía insistiendo bastante para poder enfrentar a Álvarez. Las palabras de Benavides vs el Canelo Sin embargo, al final Canelo decidió pactar con Berlanga para enfrentarlo el 14 de septiembre en Las Vegas, mientras que Benavides tendrá su combate contra el ganador entre Artur Beterbiev y Dimitri Vivol, quedándose en las 175 LBS para ser el retador obligatorio del CMB al ser el campeón interino. El mismo Benavides dijo lo siguiente para el podcast de Dos Tonedas o Pastar. Es una basura de pelea, nadie quiere ver eso. Al final del día, al Canelo no le interesa enfrentar al rival más fuerte. Benavides se hartó de esperar al Canelo Tras mucho esperar al Canelo Álvarez, era el paso lógico que Benavides debía dar, sobre todo porque no estaba consiguiendo lo que quería de Canelo. Tras su victoria sobre Alexander Gwosik en junio, Benavides expresó su deseo de volver a los 168 en algún momento. Por ahora, continuará su camino hacia la gloria en 175. Benavides se ha enfrentado y ha dominado a algunos nombres importantes en los últimos dos años, pero Beterbiev y Vivol serán la prueba más dura de su carrera.